Un París dividido. Una nueva encuesta revela que la mitad de los Estados Unidos está en el Mundo Nuevo Día, así que vamos con las noticias de este lunes. Vamos con la investigación de juicio político que sigue su curso en Washington. El informante que alertó sobre la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano está dispuesto a responder por escrito a algunas preguntas de la Cámara de Representantes. Y esta es una encuesta de nuestra cadena hermana NBC y el diario The Wall Street Journal revela que el proceso de juicio político al presidente recibe cada vez más apoyo. Mi compañero Javier Vega tiene más detalles. Mañana en la noticia de voto tendremos que sentir de los votantes latinos sobre los temas que más nos afectan esto, como decía mi compañero, a un año de la elección presidencial. Que es el NBC y The Wall Street Journal que refleja que en el lado demócrata Joe Biden lidera la intención de voto seguido por Elizabeth Warren, Bernie Sanders y también Pete Buttigieg. Los precojos federal bloqueó una regla firmada hace un mes por el presidente Donald Trump que exigía a partir de ayer a ciertas personas tener seguro médico para obtener una visa de inmigrante. La casa de habitantes en el condado de Sonoma, en California, recibió la autorización de la atención entre Venezuela y El Salvador. Esto después de que la nación centroamericana rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Y le dio 40 años. Regreso con más noticias y mucha información este lunes. Por lo pronto, seguimos con la familia de esta casa. Chicos, vamos con ustedes. Buenos días. Vamos con la información de este lunes en un nuevo día. Juicio político. El informante que alertó sobre la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a través de un tuit que existe el riesgo de un golpe de Estado, pero aseguró que la mayoría de los mexicanos lo apoyan y que una rebelión sería imposible. Sus declaraciones crearon desconcierto y son muchos quienes creen que la teoría no tiene fundamento. Víctor Silva nos amplía. ...porque el presidente de Bolivia rechazó las solicitudes de renuncia y convocó a sus simpatizantes a defender su gobierno. Evo Morales, a hablar de deportes y los chicos de esta casa ya están listos con la información. Vamos con ustedes. Par de guapos. Anden. Juicio político. El denunciante de la trama ucraniana dice esta información de esta mañana. Arranca. La investigación de un juicio político sigue su curso en Washington. Hoy el presidente Donald Trump calificó como verbo. Noticias Telemundo le vamos a mostrar el sentir de los votantes latinos sobre los temas que más nos afectan. Esto a un año de las elecciones presidenciales. El presidente federal bloqueó una regla firmada hace un mes por el presidente Donald Trump que exigía a los migrantes contar con un seguro médico para poder obtener una visa. Las fronteras más peligrosas de este país, territorio también desértico y territorio de narcotraficantes. En un recorrido por el área de centro en el estado de California, fiesta de Halloween para los trabajadores de la Casa Blanca. Una de las actividades para los hijos de... Los habitantes en el condado de Sonoma, en el estado de California, recibieron ya la autoridad. El director ejecutivo de McDonald's fue despedido de su cargo por mantener una relación consensuada con una empleada. La junta directiva de ese emprendedor. Todo lo pronto, Rachelle. Vamos contigo. Vamos con la información de este lunes en un nuevo día, porque los habitantes de Worthington, en Minnesota, votarán mañana martes en un referéndum sobre un préstamo de casi 30 más y así 10 en Indiana. Se negó a aceptar la identificación de un estudiante puertorriqueño que acudió a comprar un jarabe entre Venezuela y El Salvador después de que la nación centroamericana rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y dio 48 horas. Vamos a seguir con más de un nuevo día, así que, Rachelle, vamos contigo.